Si lo ves, si te ves para el mundo entero, torneo en el Embalse del Recuerrado, torneo de Pachito, hoy domingo 21 de octubre, después de una fuerte lluvia a mediodía, ya son las dos y media de la tarde, este 21 de octubre de 2018. El marco, el aroma de gol, lo coge el arquero. Se cae el arquero. El marco, el arco, el arco, el arco, el arco y el aire. Si lo voy a decirte para el mundo entero En partidos en el embalse del río Cayennejo Este es el torneo de Nacho En esta tarde El domingo 21 de octubre Cuando ya es campo Aroma de gol Vamos Alexi Volvamos Mírala Mírala Vale 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 Te lo voy a decir y te voy a dar para el Montero en este difícil partido, con esta caja con demasiado fango. Lo paraíza. ¡Suscríbete al canal! A pesar de que la cancha está en mal estado, no se han presentado faltas hasta este momento, faltas fuertes. Ha jugado caballerosamente los dos equipos. Si lo voy a decir y te voy a dar para el mundo entero. ¡Omar! ¡Omar! ¡Vale, Omar! ¡Vale! ¡Omar! ¡Vale, Omar! ¡Vale! 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 ¡Vale!